Música Inteligencia colectiva, algo que intuitivamente conocemos, pero que es importante profundizar para entenderlo mejor. Música Compartir, colaborar, jugando desde niños y hasta acá, ¿qué hay de nuevo? La nueva dimensión o una dimensión diferente se alcanza con el concurso de las tecnologías de información y comunicaciones y particularmente internet, telefonía celular, etc. Y es así como vemos una cantidad de soluciones, acciones, actividades que son producto o se fundamentan en inteligencia colectiva. Activismo es una de ellas. El año 2011 será recordado por algunos movimientos. La Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Los Indignados en Europa, etc. Un proyecto de investigación que agrupa alrededor de 60 países, una red de investigadores que contribuyen con el conocimiento y el emprendimiento alrededor del mundo. Una solución creativa, innovadora. El último número del año pasado de la revista Mechanical Engineering fue producto de las contribuciones de sus lectores a través de este proyecto. Wikipedia, casi un ícono de lo que es inteligencia colectiva. ¿Quién no ha entrado alguna vez a buscar información en ella? Y ejemplos más cercanos a nosotros. Los organizadores de TEDx no podíamos ponernos de acuerdo en el tema de la conferencia y propusimos a votación en Facebook. En SPAE no podíamos nuevamente ponernos de acuerdo sobre el nombre de una publicación y pusimos a consulta de la comunidad de profesores y obtuvimos el título de la revista. Hasta ahora, ejemplos que de alguna manera sirven para afianzar a aquellos que entendemos de manera intuitiva, como decía al inicio, por inteligencia colectiva. ¿Pero de qué depende? Se conoce que no está necesariamente relacionada con nuestro coeficiente intelectual. Sin embargo, está relacionada con la calidad de nuestra interacción, de nuestra comunicación. Y esto ya comienza, de alguna manera, a cuestionar cosas que dábamos por hecho o supuestos sobre los cuales se basan nuestros sistemas de producción. Se veían la interacción hombre-máquina y la interacción entre personas como dos campos. Sin embargo, cada vez más se traslapan y es probable que en algún momento sea difícil distinguir los bordes. Más supuestos que cambian. Con la inteligencia colectiva enfrentamos comparar algunos contrastes de las cosas como estábamos habituados a hacerlas y como tendríamos que hacerlas probablemente cuando inteligencia colectiva deje de ser la excepción y pueda convertirse en la norma. Enfrentamos distribuido versus centralizado, diversidad versus similitud, flexibilidad versus control, consenso versus conflicto. Y esto es interesante porque la inteligencia colectiva parece ser la solución a algunos conflictos, pero también puede crear conflicto. Público versus privado, empowerment versus poder, trabajo voluntario versus trabajo pagado. Esto nuevamente nos enfrenta a formas completamente diferentes de motivar y crear sistemas de incentivos. Lo más importante, sin embargo, es esto, el núcleo, la confianza. Para que estas nuevas formas de trabajar puedan darse, se requiere que la confianza sea el elemento subyacente. Paradójico, porque la mayoría de nuestros sistemas están diseñados con el supuesto de que no existe confianza o de que falta confianza. Todos los sistemas que actualmente conocemos para producir ideas, conocimiento, productos o servicios, de alguna manera tienen implementados elementos para protegernos, en el supuesto de que no hay confianza. Y la inteligencia colectiva nos enfrenta a tener que desarrollar nuevas habilidades y destrezas de gestión para organizar a estos actores diferentes e independientes. Casi para orquestar, aunque en español el término puede prestarse diversas interpretaciones, pero es prácticamente actuar como un director de orquesta para poner a estos actores a producir en armonía. Sin embargo, no es mágica, no es la panacea para los problemas de la humanidad, o por lo menos en este momento aún no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, tiene muchísimo potencial. Algunas cosas concretas que ya vamos viendo, educación abierta, innovación abierta, todo debido a que hay recursos compartidos, acceso a conocimiento distribuido, acceso a talentos, acceso a tecnología y contribuciones de todos los actores que tengan algún interés en común. Algo interesante es el potencial que tiene para las empresas. Las empresas grandes ya están haciendo uso de la inteligencia colectiva, usualmente a través de la innovación abierta. Pero hay muchísimo potencial para emprendedores y pequeñas empresas que son quienes tienen recursos limitados y esto les permite acceder a una vasta gama de recursos distribuidos. Distribuidos no solo en su entorno cercano, sino a nivel regional y a nivel global. Sin embargo, hasta ahora seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Esperamos que en esta sesión, en la mañana de hoy, con las presentaciones de quienes nos acompañan, algunas nos van a hacer salir de nuestra zona de confort, estemos preparados para enfrentar los desafíos y ojalá podamos descubrir en conjunto algunas de estas respuestas. Gracias. Gracias.